Arrancamos la cocina de San Luis con un alto guiso de calabaza, con un ingrediente muy especial, el trigo candeal. Tenés que probarlo, agregás mucha fibra, reemplazás al arroz, obviamente hay un poco de carbohidratos, pero muy saludables. ¿Qué más tiene? Pimientos, tomate, cebolla, puerro, un poquito de verdeo también y todo eso combinado con una sopita, unos calditos bien ricos y de esa forma logramos un muy rico guiso saludable solamente con vegetales.